Hago un llamado a todos los empresarios orureños, a todos los orureños, por favor. La unión hace la fuerza, así que podemos salvar nuestro club. Estamos a poco tiempo, pero uniendo fuerzas, sé que lo vamos a lograr. Muchas gracias. Bueno, vamos a firmar un... Amigos de Plus & Sport, buenas tardes. Se va a firmar en estos momentos el convenio entre la empresa Niño Cusqueño con el Club San José. A ver, escuchemos. Queremos agradecerles como club por este apoyo que ustedes nos van a dar. Creo que son momentos de unidad, son momentos de darnos apoyo en todo sentido al club. Y para nosotros cualquier apoyo moral o económico es último. Nuestro club no va a morir, San José vive, siempre lo hemos dicho, y no vamos a dejar que muera. Es un mandato de la Asamblea del Club San José y nosotros lo estamos cumpliendo. Estamos haciendo todas las gestiones necesarias y esta semana vamos a empezar a firmar con todos los sponsors. También en la Ciudad de La Paz tenemos a nuestros integrantes, el doctor Juan Carlos, que está firmando en este momento, también el convenio de sponsor con la empresa Odonto Plus, de allá de La Paz, cuyo convenio nos va a hacer llegar y vamos a informar a todos ustedes. Es decir, de a poco se está empezando a sumar gente, pero Niño Cusqueño es el pilar y es la lanza que tenemos ahora para salir adelante en todo esto. Muchas gracias, Omar. Este es el convenio al cual te pido, por favor, de firmar. Y esta es la firma entonces de este convenio que se está realizando entre el Tribunal de Nuevo del Club San José y la empresa Niño Cusqueño como sponsor del Club de la Vida Azulada. Y esta es la firma también del Tribunal de Nuevo. Con el señor Ernesto Renívar, Daniel Guevara también como vocal va a firmar. Y lo hizo también ya el gerente de Niño Cusqueño. Bueno, Marito, yo te agradezco por este extendimiento. Queridos de mi, ganas de mi, pues este es nuestro comienzo y sé que vamos a llegar lejos. Gracias a todos. Gracias. 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 Vamos a tratar de conversar con el doctor Ernesto Aramíbaraca. Estamos a menos 50, ahora estamos a menos 45. Es decir, de a poquito, con las actividades que estamos haciendo, por lo menos ya tenemos las previsiones para ver lo que son algunos gastos logísticos o algunas pequeñas cosas que siempre hemos necesitado. Ustedes saben que cuando hemos agarrado al club no tenía ni para las aguas. Y hay empresarios, hay un empresario muy joven también, que nos ha sorprendido llevándonos las agüitas al club. Es una empresa que recién están naciendo, pero bueno, él en toda su humildad nos ofreció las aguas y él las está llevando ya al club a todos los entrenamientos, a los partidos inclusive, ¿verdad? Y eso para nosotros es grato ver que jóvenes, que empresas tan pequeñitas estén empezando a reaccionar y apoyar al club. Esperemos que las empresas grandes también empiecen a reaccionar. Acá nosotros estamos haciendo gestión y estamos empezando a hacer todo lo necesario, a ordenarnos, ¿verdad? De manera que los informes que vayamos a otorgar a la gente también sean transparentes y la gente tenga confianza en lo que estamos haciendo ahora. Un poco de los detalles, doctor, de este convenio. Bueno, la empresa Niño Cusqueño nos va a dar un pequeño aporte económico, no hemos definido el monto, pero todo lo que venga va a ser bienvenido. De otro lado, ellos, de los lotes que vayan vendiendo, y pedimos a la gente que si toman un servicio también vengan por acá por Niño Cusqueño. Del servicio de laboratorio que tienen, ellos nos van a dar un pequeño porcentaje, así como de la venta de lotes también se va a dar un porcentaje de los lotes que vayan vendiendo a partir de ahora a favor del Club San José. ¿Qué otros convenios tenemos que se va a buscar? Bueno, vamos a firmar en esta semana el convenio con la empresa Amazonas para los viajes del Club. Se va a firmar hoy en La Paz con la empresa Odonto Plus. Vamos a firmar esta semana con la empresa Matiza Autos. También estamos viendo ahí, hay una empresa también de bienes raíces con la que tenemos que dar un acuerdo. Y estamos hoy, bueno, hemos mandado muchas cartas a muchas empresas, pero no tenemos respuestas. Hemos mandado a Corintza, hemos mandado a Super Hamburguesas, a Negrito, a Cines Plaza, etc. Que esperemos que también reaccionen, ¿verdad? Yo creo que acá es cuando todos, en los momentos difíciles, es cuando la gente tiene que ayudar. En los momentos de gloria creo que todos aparecen. Pero ahora vamos a ver la lealtad del orureño, hasta dónde llega con su club, con su gente, ¿verdad? Yo no quiero aceptar ese refrán que dicen, el orureño es enemigo de los propios orureños. Creo que es hora de cambiar ese refrán, de que los orureños son los amigos de los propios orureños. Y creo que todos tienen que saber salir adelante y darnos la mano en todo sentido. ¿El tiempo del convenio, doctor? ¿El tiempo del convenio? Todos los convenios que estamos firmando con todas las empresas se van a efectuar hasta que concluya el campeonato. ¿Se tiene asegurado entonces la participación de San José, la culminación del campeonato, los pasajes, todo? Bueno, la logística ya de aquí adelante la estamos diseñando. Esta semana estamos yendo a la Jota a cancelar también la multa para la apertura. Hemos presentado una nota, solo que ellos nos tienen que dar la autorización. Y bueno, nos han dado el número de cuenta, pero están liquidando el monto para abrir la sede. Una vez que abramos la sede, pues vamos a empezar a tener mucho más actividad. Porque ese club, esa sede tiene que andar llena, no tiene que andar vacía. Tienen que cambiar las comisiones de patrimonio, la comisión de fiscalización, la comisión jurídica. Porque el trabajo que se nos viene es fuerte. Es cierto que ahora vamos a empezar tareas también jurídicas muy fuertes ante la Federación Boliviana de Fútbol. Porque creo que los dineros que tiene el Club San José tienen que ser entregados al Club San José. No podemos seguir, como muchos dicen, mendigando, ¿verdad? A mí me da rabia que nos vean con, que les digo, que nos falte este hito. No, tenemos un dinero ganado por el propio club. Creo que ese dinero tiene que recuperarse. De alguna manera, y tiene que ser sujeto a gastos que el club los necesita hasta el fin de año. Y no preocuparnos por eso, más bien, y empezar a dar soluciones con esos dineros. ¿Qué les decimos a nuestras autoridades? Alcalde, gobernador, concejales, brigadas parlamentarias, asambleístas. Bueno, quiero pedirles a todas las autoridades que realmente hablan su corazón y hablan su mente al Club San José. Estamos pasando las notas el día de hoy al gobernador, al alcalde, al consejo municipal, a la brigada parlamentaria. Necesitamos reunirnos con ellos. Necesitamos que ellos sean parte de esto porque estamos también mandando otra nota a la Corte Electoral para que empecemos el trámite de un referéndum para que los ciudadanos podamos aportar a un boliviano, ¿verdad? En función de eso, en las facturas de los de agua. Queremos hacerlo legalmente porque no queremos que la gente hable de que hay imposiciones. ¿Los Sabon, cómo está, doctora? Estamos avanzando bien, estamos alegres por ese campo. En Cochabón se está veniendo bastante gente de pan, incluso, que nos está pidiendo. Vamos a empezar a ser más agresivos en las campañas. Vamos a ir a la ciudad de Santa Cruz y vamos a empezar a promover todo esto en la venta. Hoy estamos mandando las notas a muchas instituciones para que empiecen a procesar esto y lleguemos a, que les digo, a todos de la mejor forma posible. Una vez que esté aportada la sede, también vamos a ser mucho más fuertes en la cuestión de la venta de las poleras del 40%. Para que empecemos también a ver de qué forma abrimos otras villanas, tal vez una en el sur, otra en el norte, para que la gente pueda comprar esas poleras. ¿Se tiene el informe? ¿De cuántas ya se vendieron? ¿Cuántos abonos? Este fin de semana vamos a hacer un arqueo de todo esto. Perdón, todo el fin de semana porque ustedes saben que vamos el miércoles y el sábado con Always Ready. Una vez que concluya eso, vamos a hacer un arqueo general. Una vez que concluyamos el arqueo general, vamos a hacer un informe económico que vamos a, como tenemos a la patria de sponsor también ahora, con quienes vamos a firmar ya esta semana, vamos a hacer público en la media página que nos está dando semanal, todo el movimiento económico que hemos tenido para que la gente sepa. O sea, queremos hacer público, aunque somos un club privado y no deberíamos hacer eso, pero es bueno hacerlo público porque al final San José, por muy privado que sea, es de Oruro, ¿verdad? Y creo que tiene que conocer todo el movimiento económico, cuántas poleras, cuántos abonos, qué gastos hemos tenido, ¿verdad? Y cuánto tenemos en caja ahora. Doctor, en 2019 se hizo un convenio con una empresa similar, San Miguel, donde se otorgó una serie de terrenos. ¿Esto ha surgido en las redes sociales? ¿Se ha hecho alguna derivación de en qué quedaron? Sí, sí, hoy estamos justamente mandando la nota de la empresa San Miguel. Hasta donde tenemos conocimiento, ha habido la intención de la empresa San Miguel, pero no se había ya concretado la entrega de los dos hectáreas. Entonces, hemos incluso tenido algún acercamiento de personas alegadas al señor Estrada que quiere presentarles algunas notas y algunas aclaraciones ante el Tribunal de Honor y ante la prensa, creo que lo van a hacer, para que, bueno, se aclare este aspecto. Si no se hubieran entregado los terrenos y hay el compromiso de la empresa San Miguel, pues vamos a ir allá a, bueno, hacerles recuerdo de que hay un compromiso con el club y si lo van a otorgar o si no, que también lo hagan público para no malinterpretar y desinformar a la población. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Ernesto Aranívar, a ver, vamos a escucharlo al gerente de lo que es Niño Cusqueño, el nuevo funcionador del Club San José. Vengan y compren nuestros terrenos, o sea, nos van a decir un porcentaje de tal que va a pasar a la asamblea de San José. Así de qué manera apoyamos a la comunidad y también por esa parte a los queridos municipiosos. ¿Por cuántos porcentajes pasan? Bueno, los porcentajes seguramente el directorio lo va a aclarar, seguramente en alguna asamblea que ellos requieran, porque usted sabe, como Andai Sociedad, pues eso se tiene que hacer bajo asamblea, ¿no es cierto? Además, que también nosotros como empresarios, bueno, como empresario orureño, neto de corazón, quirquincho de corazón, hago el llamado a todos los que amen a la camiseta azul, que vengan a dar su apoyo, su granito de arena, porque la unión hace la fuerza. No dejemos que el barco se hunda, más bien rememos para que esto termine y sigamos adelante como antes. ¿Nombre, por favor? Mi nombre es Omar Lavallén, mi esposa es Stephanie Germán, somos los propietarios de la empresa de bienes raíces Niño Cusqueño y el laboratorio clínico Niño Cusqueño. Omar Lavallén, entonces, don Omar, ¿cómo está? Estamos en vivo para Plus Sport. Perfecto. Don Omar, un gusto seguramente apoyar a San José en estas instancias, ¿no? Pues muy felices, muy contentos como orureños que somos quirquinchos de corazón. No dejar que nuestro club querido, tan querido y tan querido por todos los orureños, llegue a un 10, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos firmando un convenio con el directorio, con el doctor Ernesto Araníbar, que es un aporte económico que estamos realizando como empresa, como laboratorio y también en el asunto de los análisis clínicos, vamos a dar de forma gratuita a todo el plantel del club que se quiera los análisis que nosotros realizamos. También para nuestros queridos hinchas, para todos los hinchas, invitarles que nosotros vamos a hacer una rebaja interesante tanto en la venta de terrenos como en los análisis clínicos que realizamos y además, cuando ellos se realicen o compren los terrenos, un porcentaje del tal va a pasar a las arcas del club San José como apoyo en realidad al club. Más allá del porcentaje, entonces, ¿hay otro monto económico que ustedes van a ofrecer? Sí, son montos económicos que se están realizando que seguramente, posteriormente, la directiva les va a plantear a toda la asamblea, ¿no es cierto? Como orureño, entiendo, orureño, ¿qué le parece o cómo lo vive lo que está pasando en San José? Bueno, estoy a dos caras, muy contento porque estamos peleando para que el barco no se hunda, muy triste porque estamos en un peligro bastante con nuestro club, es por eso que yo hago el llamado a todos los empresarios orureños, a todos los que amen la camiseta azul, a todas las personas que con un granito de arena se puede llegar lejos. Entonces, apoyemos, la unión hace la fuerza, no dejemos que el barco se hunda. Muchísimas gracias. Así es, a ver, vamos a hablar con la... ¿Cuál es su nombre? Estefani. Porque Estefani, ¿qué tal? ¿Contenta también como empresa apoyando al club? Realmente muy feliz, realmente ahora hay que estar de la mano todos, ¿no? ¿Verdad? Solamente agradecer a todos los orureños que realmente están dando la cara en estos momentos tan difíciles que el Club San José, que ha sido una de las potencias nacionales, que la hinchada siempre va a un lado, a otro lado. No dejemos, sigamos luchando, vamos a salir adelante. Todo siempre baja, pero vamos a sumergir como espuma, no dejemos que caiga. Y para que la gente también se anime a ver dónde tienen terrenos niños cosqueños, dónde se puede animar para hacer la compra y así también aportar a San José. Bueno, en realidad tenemos varias urbanizaciones, que estamos en la carretera la doble vía La Pasorura. Los terrenos están de 300 metros cuadrados. El precio va dependiendo de la carretera hacia la parte de atrás, ¿no? Por ser parte de San José, les invito a que vayan adquiriendo estos terrenos, porque va a haber un dinero que va a ir netamente al equipo de San José. Y el laboratorio van a tener descuentos, tanto los hinchas, el equipo y la gente que realmente quiera San José. Esto también va a tener un monto adicional que se va a ir al Club San José. ¿Quiere que venir con el nombre de San José o directamente cualquier venta se vaya a ese monto de final? En realidad, van a quedar eso con la directiva, porque creo que van a presentar un carnet, algo que les identifique que realmente son de San José, para que todo este dinero vaya al Club. ¿El porcentaje no se puede dejar? No, eso es si tuviéramos que hablar con la directiva, ya ellos les van a dar a conocer en el tiempo que se ha... Bueno, reiterado, ahí estaba también los gerentes de Niño Cusqueño, que prácticamente hoy cerraron el trato, el convenio con el Club de San José de Duro para poder ser el nuevo auspiciador. Como ya se indicaba, no se pudo adelantar en una asamblea, lo van a hacer, nos indicaron cuánto va a ser el porcentaje de todo aquello que se va a destinar al Club de San José. Bueno, saludos cordiales a todos los que nos están siguiendo también en esta transmisión y nosotros estamos llegando a la parte final acá. Con esta grata noticia, nos parece, porque San José necesita el apoyo de todos y, bueno, una empresa que se está sumando a esto es la empresa de bienes raíces Niño Cusqueño, y ya lo sabe, entonces seguramente en los próximos días se va a socializar todo lo que va a ofrecer esta empresa. Nosotros nos estaremos reencontrando en nuestra edición habitual desde las 13 horas por nuestra página de Facebook como también en Radio Show 90.7. Muchas gracias. Saludos cordiales a todos. Gracias. Bueno, el compromiso que estamos realizando es el porcancionazo, Gracias.